Profundamente los asesinatos que se presentaron este fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja, el docente del Colegio Diego Hernández de Gallego, Jorge Pulgarín Chica, quien perdió el día de ayer la vida en manos de los delincuentes. También un menor de 14 años ha perdido la vida en el barrio San Pedro Claver de la Comuna 5. A los familiares de las víctimas mis más sentidas condolencias y que Dios los acompañe en este difícil momento. En el Consejo Distrital hemos venido realizando un llamado a las diferentes autoridades haciendo nuestro control y seguimiento sobre sus gestiones en materia de seguridad, pero necesitamos que los organismos competentes muestren resultados y actúen con celeridad en las investigaciones. Por lo anterior, se ha iniciado a través de los medios que nos da la Constitución y la ley ejercer este acompañamiento a los diferentes procesos que cursan en instancia policial y judicial, en aras de seguir de cerca diligencias y avances de cada uno de ellos para así lograr dar con los autores de estos crímenes, logrando justicia para las víctimas y evitando la impunidad. También hacemos un llamado a la Secretaría del Interior y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para que adopten medidas que permitan que los ciudadanos puedan sentirse seguros en nuestro distrito. Desde el Consejo Distrital estamos organizando un Consejo de Seguridad en aras de salvaguardar los derechos de los barranqueños y aunar esfuerzos para frenar la ola de criminalidad que golpea Barranca Bermeja. Trabajamos para garantizar la seguridad y la convivencia para todos los barranqueños. Entre todos, entre todas las instituciones, debemos también ayudarle al Gobierno Distrital para que se pueda garantizar la seguridad de los barranqueños.